¿Dónde fue Tihuanquizuyo? Nacían los indios. Llegábamos a la puna con danzas con himnos. Rugaban collas ardían los mil fuegos vivos. Tocaban flautas de aurón y amautas benditos. Tocaban balas de ciengos de sores volando dormido. Parabarán vi otros dos bares del León Cuberiño. Y donde eran maigales de subir el trigo. Y el lugar de las viduñas toca los buyón. Regresa a tu pachacamac en vano venido. Niño loco, niño, niño, parado perdido. Y donde eran maigales de subir el trigo. Y el lugar de las viduñas toca los buyón. Regresa a tu pachacamac en vano venido. Niño loco, niño, parado perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!